La pena es que no lo hicieran en campaña electoral. Ni el PP, ni Ciudadanos, ni el PSOE, ni Podemos. No lo hicieron en los debates, no lo hicieron en las comunicaciones. Y yo soy una fuerza política libre. Yo he, hace tres años, cuando se eligió la mesa, voté a Marichel y a Ana Pastor. Y no voté a quien no quise. Lo que hagan los partidos que tienen que decidir la mesa y las comisiones, nosotros no, una fuerza como la mía no decide ni quién es un presidente de comisión, ni quién es el presidente del Congreso, ni vicepresidenta. Tengo esa libertad. Y como además conozco, normalmente, no sé quiénes van a ser los candidatos a la mesa. Cuando yo conozca a los candidatos a la mesa, como los conozco además, y no es un tema de disciplina de partido, sí le puedo decir que yo no pienso votar a ningún miembro de la mesa de Vox. Igual que no voté a ningún miembro de la mesa de Podemos, la legislatura anterior. Y voté a Ana Pastor y a Marichel Batet. Sin ningún significado político, sino sencillamente, porque me parecían dos personas excepcionales para dirigir la mesa del Congreso. El problema de Vox no es que esté de presidente o de secretario de una mesa. El problema de Vox es que hay que desmontar con seriedad, no con bromas, no con descalificación, determinadas temas que se han hecho virales, que han llegado a gente y que no se han desmontado por las personas, los medios de comunicación y los líderes políticos. Y en los momentos, por ejemplo, en el debate, que tenía cinco millones de españoles viéndolo. ¡Gracias! ¡Gracias!